Para todos, para todas las madres dominicanas y del mundo, felicidades desde lo que diga, en la que está en el cielo también, como la mía y todo el mundo. Desde lo que diga, que nos cuide esta epidemia que estamos pasando. Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue contigo, madre. En las alas de tu alma, madre. A tu no suspiro, madre. Esa eterna madrugada, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo siento que me falta, madre. Algo se me fue contigo, 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 madre. La otra vez. La otra vez está mi vida. Y también. Y también. Y también. Algo se me fue contigo, madre. Y también. Y también. Y también. Y también. Que Dios fija. Cienga vida. Fuera. Padre. Cuida da a su madre, porque las personas que contigo, cuida da a su madre. Cuida $70,000! Por otro lado, cuida dé gran calidad de la vida. Gracias.